¿Qué tal Alexander? Soy Interio Carrera, presentador de deportes de la televisión de Galicia. ¿Qué te voy a decir? Que estamos encantados. Que nos visiten los mitos del baloncesto mundial es un orgullo para esta tierra. Has escogido, con la orientación del Club Amigos Baloncesto Valadoiro, la opción del Camino Portugués, uno de los lugares más hermosos en dirección a la Plaza de Valadoiro. Te vas a encontrar con una belleza paisajística, gastronómica y hospitalaria de gran manitud. Ojalá disfrutes en nuestra tierra y ojalá todos los gallegos disfrutemos con tu presencia. ¡Bienvenido!